Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Mickey Roo. Hoy vamos a continuar nuestra canasta de frutas y nos toca realizar lo que es el asa de la canasta. Bien, vamos a colocarle nuestros aros, vamos a comenzar por la parte de abajo. Vamos a trabajar con dos colores nuestra asa. Hola, les recuerdo mis amigas que hoy voy a dar a conocer el nombre de la ganadora del sorteo de los cojines que les había indicado anteriormente. Terminando nuestro video voy a dar a conocer quien es la ganadora. Bueno, vamos a comenzar nuestro bordado. Y también voy a contestar una pregunta que me realizó una amiga. Amiga, déjame ver cómo se llama. La amiga Emma Domínguez. Me pide que de favor le enseñe cómo enhebro la aguja para evitar nudos. Bien, yo en este caso utilizo el hilo, depende del tamaño que voy a utilizar. Lo doblo a la mitad, así como se está observando. Y ya una vez que tengo el extremo de donde está el doblez, voy a tomar mi aguja en esta forma. Bien, coloque un fondo oscuro para que observen bien cómo enhebro la aguja. Una vez que yo haya doblado mi aguja, perdón, mi hilo a la mitad me va a quedar el centro. Meto mi aguja en esta forma. Coloco el ojito de la aguja en el hilo, hago esta forma y ahí ya está adentro. Simplemente con la uña, pues lo jalo. Aquí ya está enhebrado a la mitad. Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí ya tenemos nuestra asa. Yo la dividí en pedazos, así como es más o menos cerca de 2 centímetros. Yo ya tengo dividida mi asa, así como se observan estas rayas. Bien, voy a comenzar de este lado. Amiga Ema, de esta forma hago un pellizco en la tela. Ahora, saco la aguja con el hilo. Lo dejamos al revés. Antes de que salga todo mi hilo, me queda aquí mi arito. Ahí voy a meter mi aguja. Ahora sí saco todo el hilo nuevamente. Y ahí ya quedó fijado mi hilo. Por la parte de atrás, pues no hay ningún nudo, como pueden observar. Bien, vamos a continuar. Pongamos atención en este bordado que voy a hacer aquí en la asa. Vamos a hacer cuadros en lo que es el contorno de la asa. Bien, voy a meter en este extremo, aquí donde termina, la asa. Saco completamente mi hilo. Voy a salir hasta este punto donde tengo mi raya. Vuelvo a meter aquí mismo. Voy a salir hasta acá. Vuelvo a meter en este punto. Y salgo hasta este punto de aquí. Y aquí voy a cerrar el cuadro. Meto aquí. Aquí yo ya formé un primer cuadro. Me voy a pasar hasta la otra raya. Y ahora, aquí, vuelvo a hacer los mismos pasos que realicé en este cuadro. Así voy a ir formando mis cuadros en todo el contorno de la asa. Salgo aquí arriba. Y ahora, me vuelvo a regresar a este punto. Salgo en este punto otra vez. Y me paso aquí arriba. Y ahora, me vuelvo a regresar a este punto. Vuelvo a salir en este punto. Y aquí ya cierro el cuadro que acabo de formar. Y salgo hasta este punto de aquí arriba. Aquí ya llevo dos cuadros. Aquí queda un espacio. Este es el espacio que voy a dejar también aquí arriba. Y aquí vuelvo a formar el siguiente cuadro. Aquí meto y aquí vuelvo a salir. Acá arriba. Me regreso. Y vuelvo a salir a este extremo. Y vuelvo a salir a este extremo. Y salgo de este lado. Aquí cierro el cuadro. Y me paso al de arriba. Así voy a ir formando estos cuadros. En todo lo que es el contorno de mi asa. En la parte de atrás me van a quedar estas grecas. Como lo están observando. Así nos debe de quedar. Para que no quede todo lleno de... De, 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 de baraña. Tiene que quedar grecas. Por eso es que lo estamos haciendo de esta forma. Nuevamente lo vuelvo a hacer. Me paso a este, a esta esquina. Y salgo aquí arriba. Me vuelvo a regresar aquí. En este punto. Y salgo hasta acá. Me paso a la parte de arriba. Y salgo al lateral. Aquí voy a cerrar mi cuadro. Y me paso arriba. Así voy a trabajar estos cuadros. Hasta terminar mi asa. Bien, ya terminé de realizar los cuadros. Y lo único que hice fue delinear ahorita con una pluma. Lo que es el contorno de la asa. Porque hay unos pedazos donde están muy salidos. O muy metidos. Simplemente delineé. Y continúe de realizar mis cuadros. Así se ve por la parte de enfrente. Y por la parte de atrás. Me queda en esta forma. Puras grecas. Bien. Vamos a seguir con el siguiente, el siguiente paso. Vamos a utilizar el mismo color. Bien. Cuando vayamos a trabajar, en este caso, lo que es el cuadro. Vamos a trabajar de derecha a izquierda. Vamos a meter nuestra aguja en esta forma. Y nos pasamos a la otra línea. En esta forma vamos a ir rellenando. Estamos trabajando con doble hebra. Simplemente vamos pasando por debajo de las líneas. No vamos a jalar demasiado para que no se vea muy, muy jalado. O muy tensa nuestra puntada. Y agarramos un hilito de la pera. Vamos a ir rellenando. Vamos a ir rellenando. Vamos a ir rellenando nuestros cuadros. Si su asa es un poco más chica, hagan los cuadros un poco más chicos. Bien. Aquí yo ya terminé con este primer color. Voy a utilizar un segundo color. De estos mismos tonos que estoy ocupando, vamos a realizar el próximo video, la canasta. Con estos mismos tonos. Bien. Voy a fijar aquí. Igual. Voy a trabajar en doble hebra. Y aquí vamos a fijar. Estoy trabajando con un color vino. Y un color, y un hilo metálico, es hilo cristal. Ahora, los espacios que dejamos, vamos a trabajar de arriba hacia abajo. Vamos a tomar la línea de arriba. Y nos pasamos a la línea de abajo. Vamos a ir acomodando. Nuevamente volvemos a pasar por debajo. Tomamos nuevamente la línea de aquí abajo también. Pasamos por debajo. Vamos a arriba. Pasamos por debajo. Vamos a la de abajo. Vamos a la de arriba. Aquí solamente vamos a ir formando puros cuadritos con los dos colores. Vamos a la de arriba. bien aquí terminamos con el segundo color vámonos con el primer color y aquí vamos a pasar por debajo en esta forma y volvemos a trabajar de derecha a izquierda con el color claro es derecha a izquierda es muy fácil muy sencilla esta puntada y al final se ve muy bonita la combinación que estamos realizando y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver bien aquí terminamos este cuadrito vamos a pasarnos al siguiente tono lo vamos a pasar por debajo ahí está y continuamos trabajando de la misma forma de aquí vamos a trabajar la línea de arriba y la línea de abajo voy a pasar a留men vamos a tomar un plano en la línea de abajo y así y de la línea de arriba y y de la línea de arriba Gracias. Y aquí terminamos nuestro cuadrito. Hilo de color vino, vamos a tomar nuestro siguiente hilo y vamos a salir hasta acá. Y seguimos trabajando de la misma forma como lo hemos hecho con los dos colores y vamos a terminar de rellenar todos nuestros cuadros. Gracias. 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 Y aquí ya estamos terminando nuestro bordado, estamos dando los últimos, bien rellenando los últimos cuadritos, así como los comenzamos, de la misma forma que estamos trabajando. Aquí ya terminamos con el color vino, lo dejamos en espera y nos pasamos con el último tono, que es el color, que es un color como veis, o hueso, más o menos este tono es. Aquí vamos a terminar el cuadro. Recuerden, no debemos de jalar demasiado para que nuestros hilos no estén muy tensados y no jalen demasiado los hilos laterales que estamos trabajando o los de arriba y los de abajo. bien. 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 bien aquí metemos a la tela y ya solamente cortamos por la parte de atrás recuerden que en la parte de atrás nos debe de quedar limpio nuestro trabajo muchos de ustedes me han preguntado que si no se me zafan los hilos así como los dejo no se zafan porque en el momento de que los que quemó las puntas queda sellado en la tela el peg este el pedacito de hilo que queda bien así nos va a quedar nos queda más bien nuestro nuestra asa por la parte de enfrente y por la parte de atrás nos quedaron las grecas que se nos formaron espero les haya gustado les agrada les haya agradado este este bordado tan fácil y tan sencillo y que luce muy bonito ojalá les agrade bien ahora vamos a dar a conocer la amiguita que se ganó que se va a llevar o más bien que le vamos a mandar el par de cojines que sorteamos esa amiguita lo que es en los cojines y la taza con el logotipo de mickey ru es la que vamos se las vamos a mandar ya tenemos su dirección ya tenemos el teléfono y esa amiguita es la amiguita yadira campuzano arriaga y ella es de del estado de sinaloa amiguita felicidades tú fuiste la que ganaste el sorteo de mickey ru a todas las amigas les doy las gracias por haber participado en especial con la amiga yadira y pues ya tengo tu teléfono me voy a poner en contacto contigo para mandarte tu regalo bueno mis amigos eso es todo espero les haya agradado y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención y